Cerca de 13 ayuntamientos que colindan con la Ciudad de Mérida firmaron convenio de colaboración para establecer las bases generales de coordinación para el desarrollo integral de la zona metropolitana, asimismo sostener estrategias y mecanismos tendientes a emprender acciones para resolver la incertidumbre de los límites territoriales y de que el ayuntamiento debe brindar los servicios que requieren, así le informó la senadora, presidente de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Patricia Mercado. El Producto Interno Bruto es el lugar número onceavo en todo el país, es una zona potente que necesita resolver los problemas metropolitanos de manera coordinada y conjunta, porque de otra manera estas oportunidades no se van a aprovechar. Por su parte, el alcalde de Mérida, Renan Barrera, reconoció la voluntad política de los municipios aledaños para dar solución a esta añeja demanda. Por la senadora Mercado, como también con los alcaldes de la zona conurbada, porque puede haber la solución financiera, técnica y hasta jurídica, pero si no hay la voluntad política, pues difícilmente se puede lograr tener buenos resultados. Este es un primer llamado de decir que estamos puestos para poder construir lo mejor para la zona metropolitana de la Ciudad de Mérida, y con ello también, por supuesto, allanar el camino para que sean mecanismos de participación ciudadana los que permitan que el Senado, también en su momento, pues tome en cuenta las opiniones. El evento se llevó a cabo en la esplanada del Centro Cultural Olimpo y estuvieron presentes los alcaldes de Progreso, Canacín, Humán, entre otros. Con imágenes de Roque Cocón, informó para la Eclipse Televisión, Cintia May.